Chicos, aquí estamos en el castillo de Franky o Franco o Frank, como le quieran decir. Y ya por fin conseguimos a Sombra, a Franky el loco y a Franky demonio y vamos a probarlos. Ok, vamos a ver, los voy a reclamar primero, déjenos acomodar aquí para que los vean. Vamos a reclamar a nuestro Franco Sombra y dice Sombra está vivo, está vivo. Y ahora vamos a reclamar al Crazy, también está vivo. Y ahora vamos al demonio que dice, está vivo, está vivo. No sé si han visto alguna vez una película de Franky, pero así dice cuando Franky está, el monstruo, vive, vive. Ok, aquí está Franky loco que hace 5, tiene 5.5 de velocidad, 1800 de daño e impulsa a sus hermanitos Frankys. Ok, y me gusta, me gusta su ropa, muy colorida, aunque tiene su cara así como de, le pusieron cara de como, ah, está bien loco. Ok, vamos a ver, aquí tenemos al demonio y es 5.5 de velocidad, 1550 de daño y dispara rayos de fuego, dicen. Ok, vamos a ver, vamos a ver ahora nuestro Sombra que también es 5.5 de velocidad, 1500 de daño e impulsa a sus hermanitos Frankos o Frankys. Es 1.05, ok, entonces este, vamos a ver, vamos a ver a este que tampoco se los había enseñado, que es Esqueleto Frank, que es mítico. Él también impulsa a sus hermanitos Frankos, como que se ayudan entre ellos. Esos casi todos tienen la misma fuerza y velocidad que el Ángel de la Muerte o Ángel. Ok, y también de este la máscara, o sea que, si les toca uno de estos está bueno para empezar, para los que están empezando a jugar esto. Y como les digo, son más poderosos en el castillo, ok. Vamos a poner aquí a los Frankys, les voy a poner a todos los tres nuevos y aparte vamos a poner a Ángel Franco o Santo Franco. Y también vamos a poner al mítico, que es Esqueleto. Vamos a hacer el piso número 3, ok, vamos a empezar, ahí aquí este se me salió, no sé por qué. Vamos a empezar con él porque cuesta 1500, entonces es lo único que podemos poner. Y dice, las criaturas se sienten más poderosas aquí en el castillo. Ok, vamos a ver, vamos a ver, ya están empezando a atacar esos rayos azules. No tengo suficiente dinero para poner al demonio, que es el más barato de los tres. Así que me tengo que esperar, creo que me van a matar, eh. Oh, por cierto, escogí modo normal. Ok, vamos a ver, y no se ha maldecido ninguno de ellos. Ok, vamos a ver, ya vienen, ya se están acercando. Ok, por fin se puede sacar Ángel. Ángel, qué rápido es, Ángel. Ángel, yo, pues Ángel es como, este Santo Franco es como el Ángel. Es igual de rápido y aparte me encantan sus luces así como. Ay, como no sé, como, qué color será, como naranja, cobrizo, así me gusta. Me gusta esto, saben que todos lanzan rayos. Ya puse a Fran loco, acabo de poner a Fran loco. Y como les dije, todas las criaturas se sienten más poderosas aquí en el castillo de Frankie. Y como pueden ver, nuestro loco, nuestro Franco loco, está atacando con luces de colores. Y me encantan, así como su vestimenta colorida. Está atacando, ya puse a sombra, puse a tres sombras. Y aquí están sus rayos que son así como morados, como oscuros, morados, me gustan, me encantan. Lo que más me gusta de estos Frankies es que las luces están así como muy llamativas, muy este... Ay, como que siento que se notan más que la del Ángel regular o el Ángel de Arco. Que esas son como más blancas, solo blancas. Y estas como que tienen como un brillito, no sé, se me hace, miren. Como morada azul, la de sombras azul. Ya pusimos aquí al Ángel, que es como a naranja. Aquí están las gárgulas reales. Y vamos a ver si pueden con ella. Vamos a poner a más aquí. Vamos a poner a más sombras. Ya tengo cuatro locos y cuatro demonios. Ok, vamos a ver acá, miren. Aquí vamos a verlos para que los vean de cerquita. Aquí está nuestro esqueleto Franco. Acá está nuestro loco, miren con su cara de loco. Aquí está el Ángel. Wow, me encanta, ya vieron de cerquita las luces. Vamos acá. Vamos a recorrer. Ay, lo siento, ya me, aquí ya me, ya me envolví en tres tantas luces de color. Wow, miren, qué padre, qué bonito. No sé si les gustan los arcoiris, pero a mí sí me gustan los arcoiris. Y aparte los colores, me encantan esos colores. Ok, aquí está nuestro Franco demonio, bien serio. El loco está sonriendo, claro, porque está, si está loco tiene que sonreír. Bueno, esa cara, no, esa cara, nuestra sombra también está muy serio atacando. Todos son muy serios. Creo que lo único que está sonriendo es el loco. Yo creo que más o menos es como el, ay, cómo se llama, no, iba a decir guasón, es guasón, iba a decir bufón. Wow, miren, tantas luces de colores, estamos cerca de las luces de colores. Y aparte, como les dije, estos se parecen, estos francos son como los, este, como los cómics, se me hace como las caricaturas, así como antiguitas las de antes. El único que se ve más normalito es el, bueno, más actual es el, este demonio, nuestro demonio Frank. Y como pueden ver, están mejorando bastante. Este está haciendo, miren, está haciendo 1937 porque sus hermanitos ayudan entre ellos y entonces, este, hacen más daño que el que normalmente harían solos. Están atacando entre todos muy bien, así que estamos súper bien. Miren, muchas luces de colores, colores, me encantan los colores. Y aparte, como que todos tienen un escudo al principio. Aquí están todos, ya, creo que ya puse todos, ¿no? No estoy segura, ok, aquí están atacando las gárgolas. Y está muy bien, aquí está nuestro Frank Loco, con su ropita de colores, que me encanta. Vamos a verlos de acá abajo, miren, vean. Cómo están flotando ahí nuestros hermanitos, la sombra con el, con el ángel, el ángel franco. No me acostumbro a decirle, ni siquiera se llama ángel franco, se llama santo franco, pero la verdad me, no sé por qué se me hace más rápido decirle ángel, le veo las alas y digo ángel, ángel franco. Aunque se llama santo franco, su nombre, su verdadero nombre. Aquí está nuestra sombra, que casi no se ve porque es el más, el más oscurito de todos. Y este castillo no tiene demasiada luz, lo hubiéramos puesto acá en la luz para verlo mejor. Acá está, miren, nuestro santo franco que está ayudando a sus hermanitos. Lo voy a quitar para que, para poner más de los que les estoy mostrando ahora. Ahora, vamos a ver, vamos a poner la sombra, vamos a poner más sombra, que se pueden poner cinco. Cinco, se pueden poner cinco sombras, ok, déjenlo mejor o rápido. Y ahí viene la reina, rápido, rápido, y ahí viene la reina, la reina, la reina. Estamos acabando con la reina, claro que sí. Ok, déjenme algo por acá, para que la vean. Vamos a ver, la reina se va riendo, va, jajajajajaja. Pero no sabe que los últimos, el último ríe mejor y nosotros reímos mejor, chicos. Entonces, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, adiós.